Yo soy el que viene erguido Por el tierno sendero de la sangre Yo soy el que camina recto Desde la noche de los sueños y del hambre Vengo de un oficio de titanes Que descubrió caminos entre estrellas Yo vengo de una conspiración de madres Que descubrieron los suspiros de las piedras Vengo de la lágrima en la cueva Vengo de la sal de los abrazos Traigo en mi morral El fuego de la piedra El tambor del corazón Y la flauta de los pájaros Para que yo me llame a Ángel González Para que yo me llame Héctor Castillejo Para que mi cuerpo pese sobre el suelo Fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo Hombres de todo mar y toda tierra Y fértiles vientres de mujer y cuerpos Y más cuerpos Fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo Solsticios y equinoccios alumbraron Con su cambiante luz el vario cielo El viaje milenario de mi carne Terpando por los siglos y los huesos De su huida hacia el fin Sobreviviendo naufragios Aferrándose al último aliento de los muertos Yo no soy más que el fruto Lo que queda podrido entre los restos Esto que veis aquí Tan solo esto Un escombro tenaz que se resiste a su ruina Que lucha contra el viento Que avanza por caminos que no llegan a ningún sitio El éxito de todos los fracasos La enloquecida fuerza Del desaliento Solo soy camino transitado Tradición arcana del futuro Por el cuerno El rey de los pastores Por la concha de la diosa del oculto El rey de los pastores Una trenza Trenzando versos y canciones Poemas y músicas De cosecha propia En su inmensa mayoría Traemos un cuaderno de bitácora Que es este poemario Este pequeño poemario Dioses, ruinas, semillas y canciones En la que están casi todos estos poemas Y canciones que hemos ido compuestos Tenemos otra versión del grupo De banda con siete músicos Pero hoy estamos aquí Para hacer una cosa más pequeña Pero quizás más sintética Más profunda Y este poemario y estas canciones Nacen en un lugar muy concreto Que es justamente donde venimos Venimos de Palencia Palencia con P De los páramos del norte De los páramos negros Nos gusta decir Y venimos de un pueblito Muy pequeño Un pueblito de unos 60 habitantes Más o menos Que es el pueblo de mis abuelos De mis antepasados Y allí tenemos el cuartel general Del proyecto del Naan Y es un lugar Que representa muy bien Todo esto que está tanto en boca Ahora de la España vaciada Del mundo rural Que desaparece Que se deshace Porque Tabarena de Cerrato Que tiene 60 habitantes Tenía 800 habitantes En el año 50 De 800 a 60 Y eso que se ha doblado La población en los últimos 5 años O sea de 800 a 30 O así hasta hace nada Un derrumbe absoluto Total, colosal Físico Pero claro Los derrumbes físicos También dejan una cicatriz Un derrumbe espiritual Allí la gente se fue Como en todos nuestros pueblos A las grandes ciudades Buscando el trabajo Las fábricas Allí Al País Vasco normalmente A Madrid un poco también Y la gente que quedó Fue haciéndose las casas nuevas En la parte de arriba En la parte de arriba del pueblo Así que quedó un espacio allí Extraño Que se llama Lo llamamos El barrio abajo El barrio abajo Es el pueblo antiguo El pueblo de los años 50 Congelado en el tiempo Nunca se llegó a asfaltar Y las casas allí Están construidas con tierra Con adobe Es la arquitectura Vernácula de esa zona Muy buena Muy buena Para el calor Y para el frío Las casas de adobe Al ser abandonadas No se caen Nunca se caen Se deshacen Se van deshaciendo Se van deshaciendo poco a poco Cuando se abre una vía de agua arriba En el tejado Cuando el viento mueve una teja Empieza a entrar el agua Poco a poco Poco a poco Y va abriendo una vía Y va arrastrando la tierra A la tierra La tierra vuelve a la tierra Y va deshaciendo Y esas casas Se van llorando a sí mismas Poco a poco Poco a poco Hasta que desaparecen Queda un montículo en el suelo En el que nadie pudo imaginar Que hubo un hogar Una casa Antes de desaparecer Hay un estadio intermedio En el que hay unas columnas Que se elevan hacia el cielo Arriba Tres o cuatro tejas En equilibrio Un agujero en medio Que fue una ventana Pero que ya no tiene líneas rectas Es como una especie de Osamenta De huesos De carne Ahí en medio De ese enorme Gigantesco derrumbe Tenemos nuestras casas En medio del derrumbe Por eso No hacemos reggaetón Que lo hemos intentado Y no nos sale Que miras por ahí por la ventana Y ves eso Y no te sale el reggaetón Es que no sale Y si además Con 15 bajos nero Además La cadera No se mueve Lo hemos intentado Y nada Pero lo que sí que salen Son estas canciones Y estos poemas Que han nacido allí Han germinado allí Al calor de la lumbre A fuego lento Esto es la desaparición De las luciérnegas A ver si os gusta El primer poema Habla de ese lugar Habla de ese lugar Y se llama así Casas Cuerpo Las estrellas y el monstruero Están en una porfía Las estrellas que de noche Que el lucero que es de día Me fui al campo Me fui al campo a divertirme Déjame flores Déjame Que aquel que tiene una pena No se la consuela No se la consuela No hay de En el campo hay un lugar Que lo llaman sepultura Donde se entierra el dinero El orgullo y la hermoso Estas casas Están hechas con la carne Del planeta Con tierra Son tierra Y son Son tierra A veces son rosada Y a veces blanca Para construirlas Primero hay que arrancar La carne a la tierra Después En carne viva Se coloca con cuidado Sobre los huesos Por último Se abre una puerta Para que entre y salga El aliento En el cintel Hay que poner Un molinillo de café Cuatro o seis cerezas Y a mesas Y una niña con las gafas verdes Y después Hay que contar Hasta mil Tres veces Para destruirlas No hay que hacer nada Nada Todo lo Cría La tierra Todo lo Cría La tierra Todo se lo comenzó Todo lo puede El dinero Todo lo puede El dinero Todo lo Todo lo Vente el amor Todo lo Vente el amor Todo lo Todo lo Todo lo No hay que hacer nada Gracias Muchas gracias Voy a templar un poco Mi Rabel No está acostumbrado Aunque es un instrumento Que vino del norte de África Del Rabat pero claro, cruzó ya la península hace ya muchos siglos y se quedó encantado ya que es donde se toca que el rabel es un instrumento de cocina un instrumento de pastores y de pastoras luego si os cansáis podéis abanicar para acá también un ratico si tal a ver si llega un poco estamos encantados de estar aquí yo personalmente no había estado nunca se lo decía a mis compañeros aquí en Jaén así que qué bonito que hay puesto es una catedral aquí para recibirnos tampoco había hecho falta tanto pero de verdad que maravilloso y las golondrinas, muy bien, muy buen detalle sí, están afinadas, están perfectas pues como os digo fijaros, la última estrofa que he cantado en los últimos cantos era Todo lo quería la tierra un texto precioso que se encontraron un etnógrafo en los años 80 en el valle de los ajos en el norte de Burgos y entonces aquel etnógrafo con aquella grabadora grabando a una mujer mayor se preguntó qué hace una señora en el valle de los ajos de Burgos cantando un poema de Virgilio escrito hace dos mil años pues la interrogante está ahí de dónde viene nuestro folclore pues de muy lejos de muy, muy lejos y el rabel también y la canción que voy a interpretar ahora también que es el romance de la loba parda quizás es uno de los romances más extendidos en la península y hay muchas versiones de él yo voy a hacer una de ellas me voy a acompañar también este instrumento que es una flauta de ala de buitre de tres agujeros un instrumento antiquísimo prehistórico pues con el rabel y la flauta de buitre y el romance de la loba parda os voy a invitar a que entremos dentro de un chozo de pastores en nuestra tierra están los chozos de pastores que están hechos de piedra por acercamiento de hileras en mitad del campo y aunque cada vez quedan menos rebaños imaginaros una noche de tormenta hace unos cuantos años cuando no había telefonía móvil y el pastor está dentro de su chozo y afuera la tormenta silba y el lobo aúlla y para exortizar a los demonios y a la noche toma su rabel y su flauta y mientras las ovejas vagan como locas entonadas las ovejas vagan como locas y la noche y estando yo remendando con el remen, remende, con el remen, remenda remendando mi zamarra jaja vi venir cuatro lobitos con el remen, remende, con el remen, remenda derechos a mi pia jaja venían echando suertes con el remen, remende, con el remen, remenda quien entraría lo mas ovejas vagan como locas y a quien le vino a tocar con el remen, remende, con el remen, remenda y a una lobita y a una lobita preña y a una lobita preña a ver como dice vuestro polo, eh que es el suyo, eh vengo en busca del cordero con el remen, remende, con el remen, remenda con el remen, remende, con el remen, remenda con tres perros en guardia o muerte y arriba perro cachito con el remen, remende, con el remen, remenda y arriba perro cachito con el remen, remende, con el remen, remende y al subir una cuestita con el remen, remende, con el remen, remenda y al bajar una llana, jaja y al subir otra cuestita con el remen, remende, con el remen, remenda con el remen, remen, remende, con el remen, remende, con el remen, remenda y a una lobita preña y arriba perro cachito con el remen, remende, con el remen, remende, con el remen, remenda con el remen, 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 ¡Suscríbete al canal! Perdón a los de Valladolid y Éver o Valladolid y Valencia, más o menos, de compás andamos justicos. Antes he dicho que esto iba a ser un recital poético, un concierto. Mentira, os he engañado. Esto no es eso. Esto es otra cosa mucho más antigua y más sencilla. Es un rito. Un rito antiguo. Porque esto es lo que hacemos los seres humanos de siempre. O sea, en realidad, es lo que hacemos. Cuando, desde hace siglos, milenios, diría, cuando es esta hora, cuando se mete el sol, la anochecida, cuando llega la anochecida, Lo que hacemos, pase lo que pase, haya guerras, haya volcanes, haya pandemias, gobierne quien gobierne, lo que hacemos es buscar una caverna, una cueva o un claro en el bosque. Un lugar para juntarnos, para juntar a las tribus y mirarnos a los ojos. Y entonces, llamar a lo más sagrado que tenemos. Nuestras deidades más antiguas y más sagradas, las que de verdad nos hacen vibrar. La música y la poesía. La vibración y la palabra. Dice Robert Graves, el gran historiador de los mitos antiguos, que había un personaje en la Edad del Hierro que unificaba todo eso. A veces era hombre, a veces era mujer, pero había una persona que era quien manejaba la vibración de los instrumentos, de los objetos, de las cuerdas, de los cuernos, pero además era la misma persona la que manejaba las plantas que curaban. Era la misma persona la que oficiaba los ritos, la gente que moría, la gente que nace, todo eso y la poesía. Había una persona que manejaba la palabra y que lanzaba los versos en voz alta, en voz alta, pronunciado en voz alta, y que llevaba a las tribus a estados alterados de conciencia, dicen. Así que yo no sé si queréis eso hoy. ¿Queréis ir a estados alterados de conciencia? Así de forma natural, todo legal. A 40 grados ya se está en un estado alterado de conciencia, por lo menos yo estoy a... Fuera de mí, fuera de mi cuerpo. De la música ya lo sabemos, pero de la poesía lo hemos olvidado. La poesía todavía tiene una potencia y llega por sitios y entra por lugares que no nos imaginamos y nos lleva a estados muy interesantes. Así que lo vamos a hacer hoy aquí. Yo os pido, os pido una cosa. Que os dejéis. Que cerréis los ojos, que abráis vuestros poros y que os dejéis inundar. Porque cuando la poesía es pronunciada en alto, no leída en un libro como una novela. No, no, no. Pronunciada porque es ritmo. Es hermana de la música. Pasan cosas increíbles. Y si no, al final, me lo contáis. Así que vamos hoy a hacer ese rito antiguo. Y para eso vamos a citar aquí a los dioses más antiguos que tenemos. La vibración, la palabra y algún otro que tengo aquí. Veréis, tengo aquí un dios que he traído en la maleta, pero me lo he dejado aquí detrás de la puerta. Voy a ir a por él, a ver si lo conocéis. Le aplauden y todo. Le aplauden y todo. ¿Le conocéis, no? Aquí hay mucho devoto y mucha devota. Dionisos, Paco, no es el dios del vino. Es el vino que es dios. Y siempre ayudó en estos ritos del claro, del bosque, para que las cosas fueran por donde tiene que ir. A los trovadores, a los poetas, siempre nos ayudó mucho. A veces las cosas iban torcidas también, si el trovador... Si Baco dice que tienen que ir torcidas, van torcidas y van bien. Eso es verdad, un dios es un dios. Entonces, hemos hecho una oración para citarle, para que venga hoy aquí y empecemos el rito como los dioses mandan. Así que, necesito vuestra ayuda. Esto dice así. Vino, vinín, vinero. Y dice el coro, único dios verdadero. Vino, vinín, vinero. Vino, vinín, vinero. Único dios verdadero. Vino, vinín, vinero. Único dios verdadero. Quiero citar a los dioses. Y al pájaro de la memoria, para que vierta su hechizo en la sangre de esta bota. Que proteja nuestras cítaras, que refresque nuestras bocas, que caliente nuestro alma y remiende nuestras botas. Los trovadores sabemos que el vino es un dios honrado. Nos protegen los caminos y descansan los sembrados. Les rendimos pleitesía y hasta nos arrodillamos. Porque la ánima del vino contiene cien ruiseñores. El asco de la verdad. Una carecia en seis cofres. Y la flor del pensamiento que hace temblar a la noche. Pido también por vosotras, gentes de tierras jienenses. Desde Castilla este vino os cuida y os da las gracias. Que las musas os susurren. Que las estrellas os besen. Que el corazón a galope al monte Olimpo nos lleve. Sello con sangre este acuerdo. Este conjuro entre gentes, entre músicos, labradoras, poetas, bandidos, gentes de alma sensible, adoradores del vino. Somos los hombres que lloran. Somos las mujeres que cabalgan y la mirada del niño. Los amantes de la noche, de la luna y lo prohibido. Así vencemos a la muerte. Los hijos de Dionisos. Salud. Ahora sí, podemos empezar. ¿Qué tal? ¿Está fresquito? No está mal, ¿eh? Que aquí la diputación... Por dentro está fresquito, ¿eh? Se queda vino de... Espera, una cosa. Esta gente tendrá que comulgar. Hombre, digo yo. No, no vas a ser como el párroco de nuestro pueblo, que solo vino el solo, pero ¿qué? ¿Quién quiere comulgar? ¿Qué tribu es esa? Bueno, vamos a hacer una canción ahora con este instrumento, que es un nengoni, de la familia de la Cora. Un instrumento del oeste africano. La gota que circule por ahí, pero con vuelta, ¿eh? Eso. Además es COVID free. Nosotros en la época de la pandemia aquella que pasó hace un tiempo, que nosotros nos dimos cuenta que la bota y el porrón, aunque la OMS no les hubiera recomendado, eran COVID free. Así que para la próxima pandemia, tener a mano una bota y un porrón, que lo podéis compartir con vuestro pariente, vuestra parienta, la vecindad entera. Certificado. Bueno, pues lo que os digo, vamos a hacer una canción tradicional de la península en ritmo de cinco por ocho, que es uno de los ritmos más interesantes que hay, sobre todo un poco más para arriba. Por aquí no conocéis mucho esa rítmica. Es un ritmo cojo, un ritmo irregular. Se toca mucho en Salamanca, donde lo llaman charro, charrada. Entonces es un ritmo que compartimos con el norte de África, con los fritanos de la India, con otros cuantos lugares del mundo. Y es una canción que tiene un estribillo muy bonito, que vais a aprender muy rápido y lo vais a cantar muy nosotros aquí. A eso hemos venido. Con este instrumento para hermanar a la cultura africana, con la cultura ibérica, pero sin ningún esfuerzo, porque vais a ver que la canción, siendo una canción castellana, se entiende perfectamente con este arpa africana y nos da ese sentido de que somos una unidad cultural afro-ibélica. Así que esto suena así. ¿Cómo quieres que te quiera, portalillo de retojo? Si antes que en mí te fijaras, habías olvidado a otros. No me digas urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, no tienes que aprender. No me digas urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, no tienes que aprender. ¿Ves? Ya empiezan a pasar cosas a una vez. Y eso es el principio. Ya lo habéis aprendido, ¿verdad? No me digas urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, no tienes que aprender. No me digas urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, no tienes que aprender. No me digas urbana, que esto se va a perder. No me digas urbana, que esto se va a perder. No me digas urbana, que esto se va a perder. No me digas urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, no tienes que aprender. No me digas urbana, que esto se va a perder. Para que no se pierda, no tienes que aprender. Para que no se pierda, no tienes que aprender. No me digas urbana, que esto se va a perder. No me digas urbana, que esto se va a perder. No me digas urbana, que esto se va a perder. No me digas urbana, que esto se va a perder. Pero yo sé que le he dado una segunda vida a esta quijada. Si bien la quijada se usa en el folclore afroperuano y el son jarocho mexicano, en la península ibérica no hay datos de que los pastores tocasen la quijada. Pero yo creo que algún pastor alguna vez encontró alguna quijada. Voy a ponerme de pie para que podáis ver la gente de atrás lo que va a ocurrir ahora. Voy a tocar un poema que escribió Héctor, llamado La quijada. Con quijada y chiflo de tres agujeros. ¿Qué es esta flauta que tengo aquí? Entonces, la quijada la compusimos dedicada a los pastores y a las pastoras. Porque, imaginaos, nosotros vivimos al lado de las cañadas reales de Burgos, de la Mesta. O sea, aquellas cañadas eran la autopista de la Edad Media, donde pasaban miles y miles de cabezas de ovejas. La riqueza de Castilla estaba en la lana. Y con las ovejas iban los pastores. Y con los pastores iban carreteros, juglares, mil oficios. Y era la autopista de la cultura también. Ahora, si uno se asoma a esas cañadas, lo único que ve es el horizonte, porque apenas ya quedan rebaños. Entonces, para poner en valor a la última estirpe de los últimos indígenas, hombres y mujeres, pastores y pastoras de la península, junto a los campesinos y campesinas, los últimos indígenas, esta canción que se llama La quijada. Si hay aquí algún pastor o pastora, está dedicado a ellos. Y si no sois pastores ni pastoras, seguro que lo cuelgo vuestros padres, y si no, vuestros abuelos o vuestros tatarabuelos. La quijada. La quijada. En el alma de este hueso, guardo mi padre un regalo. Le hizo llorar de alegría, le haré a fuerza de golpearlo. Yo me lo encontré dormido, triste, perdido y callado, con un misterio en el tuétano y creo que ya lo he encontrado. Canta, canta calavera, hueso de alma preñado Que cuando cantan los huesos lere, el alma sueña bailando ¡Canta calavera! Mi padre que era pastor, lo cantara a los cantos Al misterio del camino le leía el grito de los rebaños Hecho temblar a la noche y soñar a los lagartos Cuando suena esta quijada lere, es el quien está cantando Canta, canta calavera, hueso de alma preñado Que cuando cantan los huesos lere, el alma sueña bailando Canta, canta calavera, hueso de alma preñado Que cuando cantan los huesos lere, el alma sueña bailando Muchas gracias. Vamos a hacer ahora una trenza, esta vez nunca mejor dicho De dos poemas y dos canciones. Y los poemas a mí me emocionan mucho Y eso me hace mucha ilusión, porque son dos poemas que hablan de mis abuelos Mi abuela, que se llamaba Urbana, como la canción del principio Pero era de pueblo Y era ese personaje que nuestro paisano, el gran Miguel de Libes, describe como la socarronería La socarronería castellana, que a veces por ahí nos tienen por gente seca y tal Pero cuidadín, que hay mucha ironía, mucha rebaba, mucha mala leche Mi abuela era ese personaje que siempre estaba con un refrán, con un trabalenguas Con una adivinanza, con un trozo de poema, un trozo de obra de teatro Que se sabía, siempre rodeada de niños Yo la recuerdo siempre rodeada de niños Y era un lujo ser su nieto, porque te libraba del miedo Y de eso habla el poema Y el otro poema, que vamos a interpretar en primer lugar Habla de mi abuelo, Evelio, que era de otro carácter La austeridad absoluta La austeridad antes de que nos robaran la palabra ahí en la Unión Europea Lo que significaba antes la austeridad Es decir, lo justo y necesario Lo justo y necesario Y mi abuelo era así Era seguro que Seguro que identificáis en vuotras familias al carácter de mi abuela Y también al de mi abuelo, que eran esas personas que, eso Tenían la palabra justa El material justo No hablaba casi Yo recuerdo de niño Pasar días y no irle a decir ni una palabra Y recuerdo que me molestaba De chaval y de adolescente Pero luego con el tiempo, ya cuando se fue Aprendí a verlo de otra manera Y me di cuenta que ese silencio guardaba sabiduría Y que mi abuelo era, como ha dicho antes Carlos Era uno de esos indígenas de Iberia Mi abuelo no fue a la universidad Casi no sabía leer ni escribir Pero se construyó su casa con sus propias manos Y ahí está, con tierra Ahí está la casa perfecta Y no había estudiado arquitectura Cultivaba su propio alimento Ayudó a parir a sus hijos Es decir Tenía las riendas de la vida agarradas Y ahora, quizás en este tiempo De tanta abundancia Y en el que vamos tan rápido Pero igual no sabemos bien hacia dónde No tenemos agarrado nada Somos gente frágil en el fondo Entonces yo me doy cuenta De cuánto echo de menos a mi abuelo Cuánto echo de menos a esa gente Que sabía guardar silencio Porque escuchaba Así que, dedicado a ellos y a ellas A nuestros abuelos, abuelas, padres y madres Va esta trenza de poemas El primer poema Se llama Los ajos Porque mi abuelo trenzaba ajos Les cultivaba Y hacía esas trenzas de ajos enormes Que siempre me quiso enseñar Y yo nunca quise aprender Y cuánto me arrepiento ahora Así que va por ellos Empieza así Los ajos Todos teníamos un abuelo de cuero Que trenzaba racimos de planetas Sabía el oficio Los cogía de uno en uno Por el rabo y los entrelazaba Ordenadas de a pares Ponía esas constelaciones Colgadas de una vara en la panera Luego olía todo a planeta En la panera Y en la despensa Yo entonces no me daba cuenta De lo asombroso De aquel oficio de titanes ¿Os acordáis? Tenía en nuestro abuelo Las manos duras y brillantes Y no hablaba Nunca hablaba Cuando trenzaba aquellos mundos Creo que pensaba con las manos Seguro También sabía más cosas Cosas increíbles y mitológicas Sabía del fuego de dentro De las piedras Y lo nombraba Sabía del agua Del viento De la tormenta Del árbol Del fruto del árbol De la raíz del árbol Y de la rama Y sobre todo De la tierra De la tierra suya Y de la tierra mojada Nunca le pregunté Aunque siempre hablaba Con las manos Y no sé si le hubiera entendido Lo que callaba También con la tierra hablaba Hablaba también con las manos Hablaba Callaba Todos teníamos un abuelo de cuero ¿Os acordáis? Pero eso no se olvidó Y ahora están destrenzados Los planetas Ruedan por el suelo Como constelaciones muertas Sin dibujo Y sin aliento Y ya nadie trenza El silencio Ya nadie lo siembra Ni lo riega Ni lo labra Ya nadie sabe Cómo se habla con las manos Cómo se habla con la tierra Cómo se calla Yo tengo un carro Niña Y una galera Y cuatro pares de mulas Cascabelera Y cuatro pares de mulas Cascabelera Los cascables de niña Son de oro y plata Corazón de mi vida Tu amor me mata Corazón de mi vida Tu amor me mata Todo el día en el campo De estrella a estrella Mientras pasa los amo La vida buena Mientras pasa los amo La vida buena Tu mojito que labras En la besana Hace el surco derecho A mi ventana Hace el surco derecho A mi ventana Hace el surco derecho Larga besana Labrador de mi padre Serás mañana Labrador de mi padre Serás mañana Todas teníamos Una abuela de corcho Que hundía sus manos en leche con azúcar Y flotaban Flotaban, ¿verdad? No son imaginaciones mías Flotaban Eran pequeñas y redondas Y tenían un aro de oro En el corazón Que hacía cantar A las cazuelas Con esas manos Nuestra abuela Untaba de nata La boca de los lobos En la madrugada Cuando nadie la veía Cuando todos descansaban Un día Escondido en un quicio La vi ordeñando a la loba Sacaba la almíbar De sus ubres Y lo guardaba En un tarro de cristal Luego, otro día Vi como alimentaba Con ese almíbar A su nieto Era un licor azul oscuro Dulce y denso Robado de las mismas Entrañas del miedo Pero lo olvidamos Y ahora los pezones De las lobas Se revientan en los montes Y dejan un rastro De almíbar Que se pudre Un sendero negro Que nadie reconoce A dormir va la rosa De los rosales A dormir va mi niño Porque ya es tarde Duerme mi niño Que viene el lobo Y se lleva a los niños Que duermen poco Duerme mi niño Duerme sin pena Que alrededor de tu cuna Tu madre Tu madre vela Pajarillos que cantáis En la laguna No despertéis No despertéis al niño Que está en su cuna No despertéis al niño Que está en su cuna Ea, ea A la laguna No despertéis al niño No despertéis al niño ¿Se acerda? Ah, ¿ate?" No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. los muertos que se han callado ya en seis meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Si me muero, que me muera, con la cabeza bien alta, muerto y mil veces muerto, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando, cantando, espero a la muerte, que hay ruiz señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas, que mi voz suba a los montes, que baje a la tierra y truene, eso quiere mi garganta desde ahora y desde siempre. Con las luces de enero, quedan sombras azules, nacerá mi pequeño en mi triste techubre. Mira los girasoles, con su ojo de frío, me miran y se callan, y yo cierro los míos. Los hijos del invierno, arrullados en sangre, una nana de hielo, que tu boca deshace. De hablar, hablaré con la tierra, de hablar sólo con ella hablaré, con la tierra, con la tierra verdadera, la misma que se besa y que se pisa. De hablar, hablaré con la tierra, con la negra tierra, y hablaré con las manos, dulcemente con las uñas, con la pasión de una Marte, como lo hacen cuando vislumbran a muerte los jabalís heridos. De hablar, hablaré con la tierra, con la negra tierra, con esa negra tierra que escupe como sangre del pecho. Primaveras. Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los cojos en las fuentes. Dejarán de beber los cojos en las fuentes. Se salvarán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de radio, del sol de los amigos, los dulces leñadores del amor del olvido. Los dulces leñadores del amor del olvido. Voz en el número 16% perderemos el miedo, quizás sea para siempre se nos dará la aurora, seré por fin valiente serán nuestros caminos, arrugas en la frente serán nuestros caminos, arrugas en la frente cuando regrese el ruido, con su paz mutilada abramos los aullidos, derremos las ventanas si todo sigue igual, no ha servido de nada si todo sigue igual, no ha servido de nada se pierde entre la bruma, si se desmaya el canto la estirpe de los libres, el dios de los sagrados habrá que hacer de nuevo, de la canción un salvo cuando el ruido regrese con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre dejarán de beber los corzos en las fuentes cuando el ruido regrese Buenas noches ¿Qué tal lo estáis pasando? bien, bien, me alegro muchísimo ya vamos a ir despidiéndonos ha sido un auténtico placer estar aquí muchísimas gracias a Diputación de Jaén por traernos a este festival tan hermoso la 37 edición, ¿verdad? 37 edición de Folk del Mundo esta es la clausura así que es un honor para nosotros poder estar aquí es un honor, pero la próxima vez que nos traenos en enero por favor, que en enero no hay Dios que vive en nuestra tierra y seguro que aquí se está bueno, sí, vendremos muchas más veces ya no sabemos el camino así que ha sido un auténtico placer de verdad, muchísimas gracias vamos a ir despidiéndonos con un... con este chisme Carlos, cuéntales qué es este chisme claro, me veis que estoy todo el rato afinando y templando los instrumentos pero claro, es que yo solo toco instrumentos con animales muertos o sea, los animales vivos, pues claro les dejo tranquilos no, no voy a andar yo ahí ¿sabes? pero claro, este instrumento, pues el gimbril pues es hecho con una piel de camello entonces claro, con las oscilaciones térmicas pues sufre, sufre el gimbril el nengoni, pues está hecho con una piel de cabra pero bueno, todos estos instrumentos tienen en común que son de la cultura campesina en todos los lugares norte de África o en Salamanca o aquí en Jaén pues la gente, los campesinos construían los instrumentos con lo que tenían a mano con la piel de un gato hacían una zambomba o una pandereta o con un corzo lo que tuvieran a mano pero eso sí, había más música que ahora que tenemos toda la música del mundo ahí al alcance del ledo pulgar y ya en nuestra tierra no se canta fíjate tú que pena más grande lo que cuesta entrar a una taberna y escuchar un cante bueno, la suerte que tenemos que en el norte de África uno no puede ir a Marruecos o Argelia y escuchar en la música que no va a tocar este instrumento que como decía Héctor aún es un instrumento que sirve para curar y para sanar en las comunidades cuando alguien enferma llaman a los músicos y ahí acuden con este instrumento con su latido profundo y salvaje con los karakers y entonces tocan durante horas con el ritmo perfecto porque saben aún que la música sirve para sanar así que nos despedimos con un ritmo tradicional de Salamanca con el pandero cuadrado que es el tambor sagrado de Salamanca con el quimri que es el instrumento gnawa del norte de África reivindicando la cultura afroibérica esta hermandad esta geografía emocional que nos une África ya está dentro no pueden no dejarla entrar porque está dentro está en el fandango está en la jota está en la seguidilla está en el ajichao siempre ha estado aunque vivimos en un país atmésico que ya nos recuerda a los moriscos y a los judíos y a los negros que caminaron por estas calles ellos dejaron su huella en nuestra música así que nos vamos con esto que hace así necesitamos un coro de palmas ya que estamos en la tierra del compás no dejemos pasarlo y llega el momento de la lanza si alguien quiere lanzar es su momento algún día ignoraba lo que ahora veo algún día ignoraba lo que ahora veo las vueltas que da el mundo las vueltas que da el mundo valga mi cielo y andadito 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 se encuentran cosas y andadito andadito se encuentran cosas yo me encontré contigo yo me encontré contigo yo me encontré contigo cara de rosa lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La despedida traigo no me han oído, la despedida traigo no me han oído, y ahora con mis amores yo me despido, y ahora con mis amores yo me despido. Está lloviendo en el campo mi amor se moja, está lloviendo en el campo mi amor se moja, que fuera un arbolito cargado de hojas, que fuera un arbolito cargado de hojas. Lelelelelele, leleleleleleleleleee. ¿Qué dicen los tambores? A ver. Agua. Si venimos. Si venimos. Si venimos. Si venimos. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Andaluz! ¡Viva África! ¡Viva la humanidad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Es que es ricasco como hay que ir por aquí! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Thank R. quiere llevarse de recuerdo este rato y de paso echar una mano a este humilde proyecto pues nos haréis muy felices, así que gracias y bueno, a veces nos pasa que en algunos siete nos piden otra pero bueno, yo que sé lo mismo es eso de despeñapernos para arriba que no queremos molestar que espontabilidad que quería yo decir, que luego si sois gente curiosa y queréis venir aquí a conocer el Ravel, el Nengoni, la Quijada cuál es el mecanismo, por qué este instrumento suena así pues venís para acá y aquí lo veis no sé si habrá por aquí alguien de Zamora, sería curioso pero bueno, vamos a cantar un charro zamorano el charro zamorano es un ritmo alucinante, precioso que normalmente se toca con pandereta o con tamboril pero lo vamos a tocar con la Quijada con los tambores africanos un charro zamorano precioso que dice así es uno de esos ritmos que si uno cierra los ojos pasa de Zamora a la plaza de Marraqués sin solución de continuidad sin Kifi y sin nada ahí estamos y el charro suena así ¿suena por aquí? ¿sí? aire moreno para cuando me jalan se me han ofrecido un postal, una manta y un correguito el postal está roto, la manta abierta el fondo que es eso se la cablea y una estrella me dijo que la siguiera ella va por el bien y yo por la tierra la barca marinero la tengo de pasar la niña de la arena no la puedo olvidar las estrellas del cielo son viento verde y con las de tus ojos viento cada torre la barca marinero la tengo de pasar la niña de la arena no la puedo olvidar la barca marinero la tengo de pasar la niña de la arena no la puedo olvidar la niña de la arena no la puedo olvidar esas palmas ¡Chile, chile! ¡A la gente me trae! ¡Dios les besa mi vida! ¡Vivo para todo el año! 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 No la tengo de pasar, la niña de la guerra no la puedo olvidar. Gracias por ver el video.